La paralización del servicio de transporte público ha afectado a dos empresas que se han convertido en víctimas de constantes amenazas de extorsión. Los conductores de Sesosa, conocidos popularmente como Los Anconeros, y la empresa Los Loritos han suspendido sus servicios para proteger su seguridad. Amas líneas de transporte dejaron de operar desde el miércoles, 18 de septiembre, tras recibir múltiples amenazas y sufrir extorsiones. Más de 20 buses de la empresa Los Loritos, que cubren la ruta Ventanilla Huaycán, y en el caso de la empresa Sesosa, conocida como El Anconero, cerca de 50 unidades no salieron a trabajar en la ruta que va desde el distrito de Ancón hasta Surco. La decisión fue tomada luego de que uno de sus conductores fuera baleado en la Panamericana Norte, cerca de Pro. El conductor recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado al hospital de Puente Piedra. Días antes de la ataque, la empresa ya había recibido mensajes extorsivos. El grupo criminal conocido como Los Injertados del Cono Norte estaría detrás de las amenazas, exigiendo pagos a cambio de brindar seguridad a los conductores y sus familias. Buenas tardes, señora, ya por las noticias tendrá conocimiento de cómo está actualmente el Cono Norte. Seré directo contigo, quiero que colabores con mi organización, con lo cual aseguras tu integridad física, la de tu familia y de la empresa Sesosa, se lee en uno de los mensajes intimidatorios. Gracias. Gracias.